Los homicidios andaban en el rango de 2010 de 3.000 y pico, casi 400 mensuales. Pudimos lograr, junto con ustedes, bajarlos a 21 o 20 mensuales, cuando yo estuve al final de mi administración de 2003, como lo sabemos hacer. La segunda parte es otra que yo creo que es muy sentida por los juanes. Buscar. Aquí hubo un presidente municipal, el más nefasto, que aceptó que los empleados municipales se pudieran pensionar a los 15 años de trabajo.